El deputado científico viene a prepararse para el despegue El deputado científico viene a la ciudad de Guadalupe El deputado científico viene a la ciudad de Guadalupe El deputado científico viene a la ciudad de Guadalupe El deputado científico viene a la ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalupe El deputado científico viene a la ciudad de Guadalupe Durante algunas etapas de vuelo es probable que se presenten zonas de turbulencia leves o moderadas que no representan riesgo alguno Son producidas por cambios de presión, temperatura, nubosidad y corriente de aire en la zona Les solicitamos permanecer con su cinturón abrocha hoy ajustado Gracias 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 Gracias